Y ahora usted me ha dado por rogar, sé que he cometido un grave error. Al ritmo de acordeones será despedido Tova Zuleta, quien falleció en una clínica de Bogotá por un cáncer que padecía. Amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder. Tova Zuleta hace parte de la dignastía Zuleta, era muy inquieto hijo de Rafita Zuleta, de la cual pues cantaba un gran amigo, estaba padeciendo hace un mes, estaba en la clínica sufriendo un cáncer. Ayer en las horas de la mañana ya lo desconectaron y en la madrugada falleció ese gran amigo, ese gran cantante Tova Zuleta de la dignastía Zuleta. Zuleta tenía 57 años, hijo de Rafita Zuleta, hermano del viejo Emiliano Zuleta Vaquero. Rafita era tío de Poncho y Emiliano y fue manager cuando comenzó el conjunto Los Hermanos Zuleta. Tova había nacido en Valledupar, se fue a Bogotá a estudiar, se radicó en Bogotá y se casó en Bogotá y tenía un programa en un canal de televisión muy bueno, muy escuchado y cantaba, cumplía contratos. Primero con Juan Carlos Ovalle, después hizo pareja con el Rey Vallenato, Mesa Reales, Álvaro Mesa Reales y después hizo conjunto con Emilianito Zuleta Díaz. El conjunto se llamó Los Zuleta. Una de las grandes satisfacciones del Tova Zuleta indudablemente fue lograr grabar un disco compacto al lado de su primo Emiliano Alcide Zuleta Díaz, cosa que siempre a toda hora lo aclamaba y lo decía logré lo que yo quería grabar con Emilianito. Hicieron un trabajo y escogieron canciones que ya habían hecho éxito Poncho y Emiliano, pero él lo podía hacer porque era miembro de esta gran dinastía de los Zuleta Díaz. Tenemos conocimiento de que desde hace un mes se regó la noticia de la enfermedad de Tova Zuleta, lo cual lo alejó de los espectáculos musicales, lo alejó de su programa de televisión, pero no pensábamos que era de esta magnitud, de esta gravedad. Un joven vallenato que tenía mucho todavía por dar. Las exequias serán aquí en Valladolid. Lo están velando en Bogotá y nosotros sentimos porque fue nuestro amigo. En las horas de la tarde, en las horas de la noche me llamó Iván Zuleta, su primo, y me pidió el favor en nombre de la señora, de él, de su esposa, que sus últimos mensajes, sus últimas palabras que dijo, era que quería su entierro, que le fueran y le cantaran, que le tocaran, que le cantaran, así como él lo hacía también en sus parrandas, quería que lo enterraran con música, que lo cantaran. Y ese sueño se lo vamos a hacer cumplir porque ya estoy organizando esa parte para el día de su entierro, que le vayan sus amigos, colegas y familiares a cantarle y a cumplirle, que se le cumpla ese sueño. Se me da, se me da por levantar el pie, porque yo todavía tengo la pretensión de no ser un hombre del montón, aunque abuces de mis tres billetes. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.